¿Qué es Pedro Enrique Sureña? Por cualquier ángulo que se analice, Pedro Enrique Sureña es el intelectual de República Dominicana de mayor impacto y dimensión a nivel mundial. Cada vez que suena el nombre o se menciona el nombre de Pedro Enrique Sureña en Estados Unidos, en América, en Argentina, en México, en España, siempre será un momento para recordar la calidad, la maestría, la amplitud de conocimiento universal de este hombre extraordinario nacido en la República Dominicana. El biógrafo de Pedro Enrique Sureña, uno de los biógrafos, es Miguel de Mena, que ha escrito varios textos sobre Pedro Enrique Sureña, pero que al mismo tiempo es el compilador de la obra de este dominicano universal. Lo tenemos con nosotros y le agradecemos que nos ayude a entender y a ubicar a Pedro Enrique Sureña en su época, pero también en esta época, si los dominicanos hemos sido lo suficientemente conscientes del rol que jugó este dominicano universal y si estamos haciendo lo que debíamos hacer para recordarlo y para seguir su ejemplo como intelectual, como maestro de las Américas, como se le tuvo entre los grandes escritores del mundo. Bueno, ¿qué tenemos de Pedro Enrique Sureña nuevo que podamos presentar? Yo tengo algunas ideas y he hecho propuestas, Miguel. Yo creo que la casa donde nació Pedro, por ejemplo, que está en la calle Luperón, esquina Duarte, que es la casa Nader, en el segundo piso de esa casa ahí nació Pedro, el 28 de junio, 29 de junio de 1884. Está vacío ese lugar. Puede hacerse un museo. Eso es lo que yo siempre he dicho, pero bien, cuéntame de Pedro Enrique Sureña. ¿Qué cosas nuevas tenemos? Pedro Enrique Sureña es un autor que sigue siendo investigado, leído, publicado en diferentes academias. Hay estudiosos que todavía están investigando, hay muchas cosas nuevas sobre él, en lugares tan disímiles como la Academia Inglesa, por ejemplo. Una profesora, Rosa Andújar, ha investigado sobre el Pedro Enrique Sureña dramaturgo y la importancia de él en la recuperación de los griegos en la cultura latinoamericana del principio del siglo XX. Y así también hay tesis que se están escribiendo en México, hay tesis que se han escrito en Chile, hay muchos estudiosos en Argentina. En Argentina ahora se ha abierto una cátedra, Pedro Enrique Sureña, en la Universidad de Buenos Aires, una universidad en la que él trabajó al final de su vida, y donde él hizo una labor muy destacada en su instituto de filología. Uno de los proyectos más importantes de ese instituto, que ahora justamente va a cumplir 100 años, fue un proyecto de pensar la calidad del castellano de América Latina. Y ahí se comenzaron a publicar una serie de libros, y Pedro publicó un libro sobre el español en Santo Domingo. Y ahí vemos el vínculo que él siempre mantuvo con su país natal. A pesar de que él solamente vivió sus primeros 17 años de vida, y solamente volvió por un año y tanto, en el año 32, él mantuvo siempre una relación muy directa con sus hermanos, con sus amigos, con el país, y siempre en una actitud muy digna, en el sentido de tratar de comprender la isla, de difundir sus valores más importantes en términos culturales. Y en ese sentido hizo una labor de difusión, de comprensión además, y de defensa, en momentos muy determinados como eso de la ocupación norteamericana, en la que su papá fue elegido presidente, y de hecho su tío también, Federico Enrique C. Carvajal, cumplió un papel muy importante en la defensa de la soberanía en ese momento. No pudo asumir la presidencia de la república, y Pedro y Max se convirtieron en dos promotores a nivel internacional de ese, digamos, desembarazarse de la ocupación americana, que era el esfuerzo que se estaba haciendo en ese momento. Y ese es un detalle muy curioso, porque fue el momento en el que él estuvo más cerca de su familia, en el sentido intelectual. Pedro es un niño que fue educado en su casa, uno sabe por razones pedagógicas que los niños que son educados en su casa y que tienen una relación muy directa de comunicación con su madre, con su madre Salomoreña, es decir, el niño desarrolla muchas habilidades en términos comprensivos, cognitivos, y él desde pequeño se perfiló como un niño que tenía una gran capacidad de asimilación y de interpretación. Y ese detalle, esa educación en casa, bajo los principios ostosianos, fue un elemento muy importante para potenciar, no solamente una inteligencia, sino una personalidad. Y lo curioso es que él desde un principio comprendió lo que era su papel, el peso de su familia, y él trató de romper con esa especie de atadura que para muchas personas es una facilidad, porque tú sabes muy bien que nosotros somos un país pequeño, donde el concepto familia de, hijos de, es una estampa que ha movido la historia dominicana. Y ahí uno tiene las diferentes familias que han conformado este país. ¿Qué papel juega Ejunio María de Ostos, por ejemplo, en el caso de la formación de Pedro? Fue un papel muy importante porque Ostos fue primeramente, vamos a llamar, el padrino de sus padres, en la especie intelectual, de Salomé y también de Francisco. Entonces los dos tomaron de él algo muy importante en ese momento, y fue el aspecto de vincular la ciencia, de vincular la estética y de vincular la ética. Y esos tres momentos son muy importantes porque hay que comprender que en el siglo XIX todo estaba muy mediado por esa especie de constitución de nuestras repúblicas, y eso significaba asumir críticamente el legado de España y buscar caminos propios de independencia. A eso Pedro le llamó el camino en busca de nuestra expresión. De nuestra expresión. Entonces, Ostos fue muy importante porque Ostos enseñó a pensar por un lado, y por otro lado ser consecuente con ese yo que era lo que debía formar el estudiante o la persona. Y eso para él fue muy importante. Luego el tema del epistolario de los Enrique Sureña, que se ha publicado íntegro en algunos aspectos, pero hay un epistolario de Pedro Enrique Sureña con Amado Alonso, por ejemplo, un gran intelectual español. Hay un epistolario entre Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes, por ejemplo, extraordinario. Creo que hay aquí en todo esto, estos epistolarios de algún modo reflejan una época, pero también reflejan una ocupación, un pensamiento, el pedido de libros, el libro que salió, la obra de teatro que está puesta en tal lugar, la presentación artística, era como la farándula intelectual. Y Pedro era fundamental en ese contexto. Pedro fue esencial en el tema de las redes intelectuales de América Latina, y Pedro es la personalidad. Primeramente es el escritor que adquiere una nacionalidad iberoamericana. Fue el primer autor que realmente se asumió y fue asumido como el crítico de América Latina. Antes de él, habían dos personas que sí más o menos tomaron ese papel, los tres autores. En primer lugar, José Martí, pero José Martí, en términos de su relación, se redujo al Caribe. El segundo fue Rubén Darío, que fue más amplio, pero menos en el aspecto político. Y el tercero fue José Enrique Rodó, con su libro El Ariel y Motivos de Proteo. Pero Pedro fue el primer intelectual que fue asumido como un intelectual no local. Cuando él se le presentaba, siempre había confusión de si él venía de México, de Puerto Rico, o de Santo Domingo, porque siempre como que no se sabía qué era lo dominicano en ese contexto. Entonces, Pedro fue asumido como un intelectual pleno, en el sentido griego de la palabra, como una persona total, una persona que daba mucha orientación, que creaba espacios, que comunicaba. Y entonces, cuando él llega a México, es un joven, imagínate, tiene apenas 21 años, cuando llega a México, y sin embargo hace toda una revolución en el contexto de sus amigos, porque él los pone a estudiar, los pone a leer, los pone a traducir, él traduce, y entonces es una implicación total, es una cotidianidad. Entonces, Pedro sabía detectar habilidades en los jóvenes, y entonces lo orientaba, y por eso se le llamó el Sócrates de su época. No en el sentido de dirigir, sino en el sentido de compartir. De compartir. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Miguel de Mena sobre Pedro Enrique Jureña. Miguel, me gustaría saber, la sociedad dominicana, los intelectuales de República Dominicana, han comprendido a Pedro, han interpretado correctamente, las autoridades se han comportado con respecto a este personaje y hemos cumplido con lo que debía ser nuestras expectativas. Hay una universidad que lleva su nombre, por ejemplo, pero ¿qué otra cosa pudimos haber hecho? ¿Los Enrique Jureña, se puede hacer un museo de los Enrique Jureña en República Dominicana? Claro, yo pienso que es muy necesario hacer un museo, porque lo primero, que es una familia muy amplia, es una familia que tiene demasiados intelectuales, demasiadas personas comprometidas con muchos ámbitos del país. Están los viejos, los Enrique y Carvajal, están los tres, Enrique Jureña, y después hay otros que inclusive participan de la vida política cubana, ahí después, etc. Y además de eso, entre ellos hay mucha amplitud. Ahí están el tema de la educación, el tema de la filosofía, el tema de la política, el tema de la autodeterminación nacional. Y también, en términos museográficos, es un poco una familia que para mí es muy modélica, porque es una familia que supo ser consecuente en el aspecto del sacrificio, en el concepto de lo que es su papel de la educación, del servicio. Entonces, es una familia que no mostró nunca propiedades. Fíjate, ellos no dejaron prácticamente propiedades, ni dejaron cosas, objetos. Y yo pienso que un espacio dedicado a esa familia, a los Enrique y Carvajal, a los Enrique Jureña, implicaría un poco recuperar ese concepto de comunidad intelectual. Más que una figura casi sacrosanta, como se pinta Salomadureña, o casi una figura tan extraña como Camila, que la gente la sitúa más en Cuba que en la República Dominicana, es una familia muy diversa y que también expresa algo muy importante, y es la vocación caribeñista dominicana. Nosotros en la República Dominicana le hemos dado la espalda al contexto del Caribe, porque sentimos a veces que no tenemos nada que buscar en el Caribe. Por ejemplo, la presencia de Max Enrique Jureña en la dictadura de Trujillo, como ministro de Relaciones Exteriores, o como haciendo la función para atraer a su hermano a venir aquí con el tema de la educación, por ejemplo. ¿Cómo se ve eso? ¿Se interpreta como ser partidario de la dictadura? ¿Está comprometido con algún tipo de acto innoble, dañino? Lo primero que tú tienes es que en la era de Trujillo, tú tienes que diferenciar las etapas. Hay un momento en el que Trujillo representa una necesidad nacional, y que hay un conjunto de intelectuales que se asume ante un proyecto que trata de romper con el autoritarismo de Vázquez, con esa obsesión de Vázquez de continuar en el poder y de todo lo que significó la corrupción en ese momento, después de la desocupación en 1924 hasta el 30. Entonces, ahí estaba un país lleno de caudillos, cada quien con una guerra de país estaba súper dividido y Trujillo prometía una ordenación nacional. Entonces, muchos intelectuales se asumieron. Se asumieron. Y de una manera muy sincera y muy clara, lógicamente el Trujillato comenzó también desde un momento muy temprano a reprimir, a utilizar mecanismos, y que en el año 36 le cambió el nombre a la ciudad. Sí. Pero, lo importante es que Max, eso es un detalle que yo he investigado y me he dado cuenta que se ha sido muy injusto con él. Porque, por ejemplo, en el caso de Max, él no fue un Trujillista en el sentido del convencimiento. Él inclusive ya, hay unas cartas que yo he localizado en México, donde él desde el año 33, 34, ya quiere irse de aquí, está buscando la manera de conseguir un trabajo en México, está buscando alternativas. Así que, fíjate un detalle, los dos o los tres Enrique Sureña, después del 35, se borraron. Inclusive, a Camila le pasaba una pensión por su papá haber sido presidente y solamente duró como dos años. Entonces, los Enrique Sureña, aquí en la época de Trujillo, ya para el año 35, 36, ya no existían. Cuando se muere Pedro en el 46, bueno, se recuerda un poco, Emilio Rodríguez de Morici publica un texto y se hace un homenaje en la UAS, en el 49, pero después desaparecen. Y Max se va en un viaje muy largo por Cuba, Estados Unidos, y al final llega a Puerto Rico, y se pasa sus últimos años aquí, pero Camila no vuelve más hasta que va a morirse en el 72 y regresa a su país. Entonces, tú ves cómo, en la última etapa del Trujillato, los Enrique Sureña no existen para el país. Ya, pero eso significa que los Enrique Sureña de algún modo se convirtieron en desafectos, porque la salida de Pedro, de la forma en que él lo hizo, fue también una ruptura. Claro que fue una ruptura, porque había algo, había un momento muy ético de ellos, y el concepto de la libertad interna, ellos ejercieron su libertad. Lógicamente, había elementos que ellos no se ponían en primera fila, ellos no eran los políticos, ellos se asumían muy claramente en su papel como profesores, como pedagogos, como maestros, como investigadores, y la política en sí no les interesaba. Fíjate, ninguno de los tres tuvo una militancia directa, sin embargo, Pedro se vinculó al movimiento socialista, y colaboraba en un gran proyecto que se llamó la educación popular, en La Plata, dirigido por Alejandro Córdo. Entonces, tú ves como sí había una sensibilidad, y Pedro colaboraba con muchos proyectos de izquierdas, y eso tú lo puedes ver en su agenda. Y hemos recuperado nosotros, por ejemplo, la biblioteca de Pedro Enrique Sureña, las anotaciones sobre sus textos, yo recuerdo, yo mismo entrevisté a Sonia, su hija, cuando estuvo aquí, y hay muchos recuerdos de Pedro, de su familia, de sus hermanos. ¿Tenemos nosotros una recuperación de alguna de las riquezas que hay alrededor de ellos? Bueno, mira, te cuento, después que yo presenté, que yo hice la compilación de sus obras completas, los 14 tomos, después de ese tiempo, yo lógicamente he seguido investigando, y todo por moto propio, sin ningún tipo de apoyo, yo he ido a Buenos Aires, he ido a Madrid, me he movido a una serie de bibliotecas, y he ido recuperando textos, y descubriendo cartas de él, y de ellos también, de los Sanrique Sureña, y más o menos he podido armar muchas cosas que están inéditas, y estoy trabajando ahora mismo en el epistolario, yo estoy prestado a la Academia de la Historia, y ahí estoy haciendo un trabajo de recopilación y de transcripción de su epistolario, un epistolario muy amplio, con muchos escritores, y que da mucha luz sobre procesos históricos en Cuba, en España, en México, y son textos muy importantes. Es decir, que el epistolario que conocemos hoy no está completo. No, por ejemplo, el epistolario de su familia, yo he localizado como un 10, 20% de cosas que todavía no se conocen. Que no se conocen. Es decir, que el tema de los Sanrique Sureña todavía hay un campo muy amplio por uno recuperar en términos de lo que son informaciones, datos, precisiones, y yo estoy trabajando en eso justamente. Qué bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Miguel de Mena, el biógrafo y compilador de la obra de Pedro Enrique Sureña. ¿Qué es la intelectualidad dominicana en Pedro Enrique Sureña? Bien, me gustaría conocer tu punto de vista, Miguel, sobre la intelectualidad dominicana en Pedro Enrique Sureña. Tú has visto, tú has sido testigo de las últimas publicaciones que se han hecho, de las memorias que se han escrito, incluso hay cartas sobre todo de intelectuales a propósito de la muerte de Pedro Enrique Sureña. Se publicó un libro, Bernardo Vega, publicó un libro bastante amplio sobre eso. Y me gustaría conocer tu punto de vista sobre la intelectualidad dominicana y Pedro. Hay una crítica que Pedro le hacía a la intelectualidad dominicana en sus cartas y era la falta de rigor. Fue un elemento muy puntual en él y un poco lo distanció. Si tú te fijas, él no tuvo una relación epistolar aparte de la relación que tuvo con su prima Flerida de Nolasco y quizás con su primo Apolinario Enrique que bueno, era muy cotidiano. Pero él no tuvo un intercambio intelectual. Pero en sus primeros años hay un intercambio con Leonor Fels, por ejemplo. Sí, que era su maestra. Una persona muy cercana a él. Muy cercana pero era una persona también que al final le dolió mucho porque esas dos señoras Leonor Fels y su hermana vivían prácticamente en la indigencia a finales de los años 30 ya esas mujeres rondando los 80 años entonces eran cosas que le dolían mucho a él. Ese concepto de desvalimiento. Y la comunicación de Pedro con Federico García Godoy por ejemplo. Esa quizás fue su comunicación más importante más significativa ese diálogo en torno a la novela nacional. Fue un diálogo muy fructífero porque además García Godoy tenía una comunicación muy buena con Rodó y con una serie de pensadores Rufino Blanco Fumbona y realmente García Godoy fue también un factor de organización y de comunicación en el contexto de América Latina. Bueno, hay que decir que Federico García Godoy se estableció en República Dominicana desde muy joven en La Vega le salió yendo a Santo Domingo porque aquí como que... Pero él era cubano había nacido en Cuba Bueno, sí, nació en Cuba pero es uno de los escritores escribió uno de los libros que se... El Derrumbe El Derrumbe El Derrumbe es un libro definitivamente de reflexión sobre la identidad dominicana y el comportamiento cultural, económico, productivo del dominicano exactamente y el tema de la intervención de los norteamericanos en nuestro país Lo que pasa es que hay una palabra clave que es la palabra rigor y en nuestro país es muy fácil la gente publicar un libro compilar diez artículos hablar como se dice en otros idiomas hablar del estómago y no hablar en función de una documentación y con Pedro se ha tenido una idea de que Pedro como que es la persona a desmontar y nosotros hemos tenido una actitud muy negativa en el sentido de no investigar lo suficiente y cuando yo por ejemplo estuve investigando para compilar estos 14 tomos me di cuenta de que había muchas cosas que se desconocían y en función de ese desconocimiento se había creado toda una teoría sobre él que era falsa lo que pasa es que todavía a estas alturas del juego la intelectualidad dominicana por ejemplo ni siquiera quiere citar el trabajo que yo hice fíjate lo que publicó Juan Jacobo de Lara esos diez tomos los diez tomos de Juan Jacobo de Lara publicados por la Universidad Nacional Perenrique Jureño exactamente fue una edición muy buena en el contexto que se dio porque era la primera vez que se juntaban sus textos fundamentales pero del punto de vista editorial fue muy mala porque no hubo un rigor ahí de por ejemplo comparar las diferentes ediciones los textos etcétera pero fíjate ese detalle todavía en la República Dominicana ni siquiera ha habido una buena reseña sobre esa compilación de las obras completas fíjate fíjate algo que da pena porque la gente piensa bueno déjame no valorar este trabajo porque lo hizo Miguel que se yo pero en realidad no es de mí que se trata como editor sino de una obra que ha agregado más de un 30% de textos nuevos totalmente desconocidos y que sí que amplían esa imagen ¿qué valoración tienes tú del libro de Jorge Tena Reyes? es un libro que tiene un problema para mí y es que hace demasiadas citas él no sintetiza conocimiento no hay fluidez es decir es como un pastiz hay muchos pedazos mucha información pero que no da esa sensación de fluidez es un trabajo muy erudito un trabajo con mucha información pero yo pienso que pudo haber sido más procesado en términos conceptuales de una manera más clara y el trabajo ganó un premio de premio nacional de ensayo tú sabes cómo es el contexto de los premios en nuestro país es decir yo por ejemplo no mando a ningún concurso no mando nada porque lamentablemente nuestros premios aquí no son elementos y el texto de Andrés L. Mateo sobre Pedro Enrique Jureña rancia y creación ese texto la limitación de Andrés es que él lo hizo con poca bibliografía entonces tú no puedes dialogar con Pedro si tú tienes que ponerte casi a su nivel académico es muy difícil pero el tema es que él no abunda mucho en el aspecto de la novedad ¿no? una cosa es tú resumir una especie de sentido común o de saberes comunes en torno a un autor y lo otro es tú ponerte a pensar qué cosa nueva qué crítica cómo tú discutes pero todavía con Pedro tú puedes discutir y todavía la academia está discutiendo por ejemplo el concepto del ello ello hay es un elemento muy interesante porque eso es una de las cosas más curiosas dentro del castellano de América esa utilización del ello en el idioma del dominicano y es un tema importante pero resulta interesante por ejemplo leí el libro de Enrique Krauss sobre Pedro Enrique Jureña que es un mexicano que hace un texto bastante libre de interpretación sobre el trabajo de Pedro Enrique Jureña exactamente por ejemplo ese texto ¿qué valoración es un texto muy bueno es un texto muy brillante y es justamente el tipo de texto que deberíamos lograr porque sitúa elementos críticos él asume el concepto de rancia en Pedro como una vocación ya por ejemplo es un elemento para discutir pero el problema con otros autores es que para tú escribir sobre Peronrique Jureña tú debes un poco conocer lo que son sus lecturas no solamente leerlo a él sino leer lo que él leía y tener un concepto muy claro de lo que son los griegos lo que son las lecturas de Alfonso Reyes es decir que es un autor que te exige mucho y por eso por ejemplo es que yo la gente me dice no pero tú deberías recopilar todo tus artículos sobre Pedro de hacer un libro y yo le digo no eso sería una falta de rigor a mí me llama la atención que cuando alguna de las cartas que uno lee de escritores renombrados o las referencias como José Luis Borges todo gente que se refiere a Pedro enrique Jureña siempre lo identifica como un gran maestro discreto un hombre de una humildad impresionante y discreto siempre si pero por ejemplo tú tomas la relación y es lo que yo le corregía a Beatriz Salo un libro que ella escribió sobre Borges que ella hacía de Borges muy Borges pero en realidad Borges en su proceso de formación o de expresión en Argentina él recibió muchas muchas vamos a llamarle muchas críticas de Pedro en el sentido y como Borges era suficientemente inteligente asumió esa crítica inclusive escribieron un libro juntos que fue una antología de la literatura clásica argentina y ahí Borges entonces se pone las pilas y ya como que se organiza un poco su pensamiento entonces hay un impacto muy significativo de Pedro Enrique Jureña en Borges que también es un capítulo de un libro que yo estoy preparando y luego un capítulo que se conoce pero poco son los documentos utilizados por Pedro en la Universidad de Harvard cuando he invitado a ofrecer unas conferencias sobre literatura latinoamericana es un texto básico las corrientes literarias fueron las corrientes literarias en América Hispánica fueron un conjunto de conferencias dentro de las cátedras Charles Elliot Norton y esa conferencia es la primera vez que América Latina aparece como un campo cultural unificado y eso fue Pedro que organizó todo ese tipo de teorías en torno a los periodos a los personajes a los momentos y todavía es un libro muy válido y utilizado en la academia y utilizado que bien tenemos que prepararnos en República Dominicana Miguel para hacer un homenaje como merece Pedro Enrique Jureña yo todavía estoy no sé me parece que todavía no se ha hecho lo que debíamos hacer y tú puedes contribuir mucho yo espero a que eso se haga muchas gracias a Miguel de Mena por apoyarnos y darnos estas informaciones su punto de vista sobre estos temas vinculado con la intelectualidad dominicana y el mayor de los intelectuales que hemos tenido por siempre Pedro Enrique Jureña el hijo de nuestra poetisa nacional ¿no? Salomé y un hombre de una dimensión que todavía no se le conoce lo suficiente en nuestro país muchas gracias por la compañía de una dimensión en nuestro país no 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 Gracias.